Hoy la noche terminó y el sueño que los dos habíamos planeado juntos ayer Solo la cama nos unió y ese nido de pasión no fue más que pura venganza Y si al saber que de ti esperaba amor me vendrás a buscar Y de ilusión y fantasías mi corazón vas a llenar Me vendrás a buscar y de ilusión y fantasías mi corazón vas a llenar Y ahora date cuenta nena que es tu amor el que me enferma Y que todo ha sido solo una ilusión Yo recuerdo y llegan hoy ese juego entre los dos De miradas que me abrazan Me abanicia al saber que de ti esperaba amor Me vendrás a buscar y de ilusión y fantasías mi corazón vas a llenar Me vendrás a buscar y de ilusión y fantasías mi corazón vas a llenar Y ahora date cuenta nena que es tu amor el que me enferma Y que todo ha sido solo una ilusión Y ahora date cuenta nena que es tu amor el que me enferma Y que todo ha sido solo una ilusión Y que todo ha sido solo una ilusión Y ahora date cuenta nena que es tu amor el que me enferma Y que todo ha sido solo una ilusión Y ahora date cuenta nena que es tu amor el que me enferma Y que todo ha sido solo una ilusión